Hola amigos de Canal 3 Multivisión, estamos en esta noche pues siempre en nuestro segmento de arte. La verdad es que es para nosotros estar pues cada semana presentándoles a ustedes respecto a los trabajos que hacemos, los proyectos que hacemos, que normalmente como les decía va enfocado a niños y jóvenes en las cuales pues buscamos que ellos desarrollen su pensamiento creativo. El día de hoy pues vamos a pintar lo que normalmente conocemos perspectiva aérea del color. Eso se debe a que a la distancia un color va perdiendo fuerza debido a que por ejemplo existe entre el ambiente por ejemplo la distancia difumina los colores pero es debido a que por ejemplo nuestra vista no alcanza a ver los colores por ejemplo muy intensos a la distancia. Entonces por eso es que nosotros hemos comprobado o hemos visto que a la distancia por ejemplo un volcán o un cerro se ve azul pero ya estando cerca uno lo ve verde. Entonces pero es porque el color azul pierde su fuerza como es un color fuerte pierde su fuerza debido al aire. Esto pues se da siempre en los colores que nosotros por ejemplo miramos en el atardecer. Por ejemplo en este caso pues estamos aquí pintando un dibujo atardecer. Entonces comenzamos a pintar con los colores más sencillos, o sea por ejemplo los más sublimes como en este caso el celeste. De ahí pintamos un color rosado un poquito más pálido. De ahí vamos y ya por ejemplo los colores que tenemos enfrente ya son más intensos. Entonces a eso se le llama perspectiva aérea del color. Cuando hay una difuminación o cuando hay una degradación de color. Entonces aquí nosotros con nuestro pincel estamos diseñando lo que es la técnica esa que yo les decía y posiblemente pues estamos elaborando un árbol que ese ya está en nuestro primer plano. El cual pues vamos a hacer unas ramitas de color negro y unas hojas de color negro las cuales pues representa lo frondoso de este árbol. Por último pues hacemos la parte de abajo que es por ejemplo el llano y pintamos algunos captos y normalmente pues estos los vemos en lugares desiérticos. Entonces para darle un poquito más de por ejemplo vistosidad o más armonía en nuestra obra. Siempre es importante digamos promover el arte en nuestros niños porque como les decía por medio de ellos pues nosotros podemos inspirar a un niño a que pueda pintar. Sinceramente no solamente el arte es pintura. El arte encierra una diversidad de expresiones entre ellas tenemos la música, la danza, el teatro, tenemos las artes visuales, normalmente artes plásticas. Tenemos también otras artes en las cuales el ser humano puede desarrollarse y poderse integrar, ser un ser humano íntegro en todas sus formaciones. Ya que nosotros pues tenemos esa cualidad de que el ser humano puede prepararse, puede buscar todas esas herramientas, todos esos elementos, todos esos conocimientos para que pueda ser más íntegro, más consciente también. Así que les deseo una muy buena noche. Les saludo el profesor Tadó de la Rosa Pérez. Siempre invitándolos a que cada semana nos enviara nuestro segmento de arte. Muy buenas noches.